MÚSICA MÚSICA Bueno, dice amigos, 4 de la mañana y estamos saliendo hacia dónde? Monterrey, Cazanare. Pégate al viaje, vamos a hacer una travesía allá en los esteros del viento. Qué garzas, qué chigüiros, qué venados, de todo. ¿Cierto? Seguimos allá. Sí. Vamos a Monterrey. De las montañas llenas de nieblina de Boyacá rumbo a Monterrey, Cazanare. Vamos a ver si allá sí nos sorprende el solecito. Vamos siguiendo a el sol. Parada técnica, aquí pasando Machetá al sagrado desayuno. Muchos amigos ciclistas los que van para Monterrey. Aquí vamos, Ruta Guateque. MÚSICA 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, un saludo para Pégate al viaje, para todos los participantes que venimos muy emocionados, muy entusiasmados a la travesía de Monterrey-Cazanare. Venimos desde Boyacá, ya se siente la calorcita, un saludo muy especial a todos, vamos en carretera. Hola Bici desde Tunja, vamos para Monterrey, ya estamos escuchando la música de la tierra. Monterrey-Cazanare, las maravillas del ciclismo, salen uno a disfrutar, a pasear con la familia, a disfrutar de sus paisajes y conocer nuevos recorridos y aventuras en bicicleta. Monterrey, no hemos dado el primer pedalazo, pero ya hemos comido hasta Monterrey. Bueno, estamos llegando aquí al restaurante Muroc Barbecue. Pégate al viaje, reclamándolos, kit. Estamos aquí con Fabián, el organizador de la travesía aquí en Monterrey-Cazanare. Pégate al viaje, muchas gracias por la invitación, excelente evento, vamos a ver mañana cómo estamos de piernas. Sí, así es, bienvenidos a Monterrey-Cazanare, tierra de bellas aguas. Y nada, espero que mañana la pasen de locos, re locos. Gracias Fabián, muy vale. Vale, vale, con todo gusto. Y hoy estamos aquí en el Hotel Los Lagos Centro Vacacional, donde nos vamos a hospedar. ¿Cómo está el equipo? Cansado, pero ya no me voy. Con muchos puntos de mañana. Estoy pidiendo de nada más para que no se nos sigan. ¿Y la barra? La barra está cansada también. Y eso que no nos espesa. Mañana, travesía, pégate al viaje. Bueno, este es un recibimiento que nos tenían aquí por parte de Pégate al viaje. Una muestra de su folclor, de su cultura, su música, su gastronomía. Un ambiente familiar muy agradable, muy acogedor, que lo hace a uno sentir en el llano. ¡Humas! ¡Humas! 5 y 28 de la mañana. Aquí en Monterrey, Kazanare, y yo estoy jugando. Esto es con toda. Ya llegaste a la salida. ¿Cómo están sus emociones, amigo Carlos? No, está haciendo un triste frío. ¿Eh? Está haciendo frío. Te parece pura sangre de lagarto. Estiramiento. Antes, durante y después del ejercicio. Donde lleguen, hagan esticiones. Por favor. Estiramiento adecuado. No se me sienten. No se me metan los ruidos. Salida, travesía Monterrey, Kazanare. Estamos en la calestemia. ¿Cardio funcionar? Bueno, vamos a levantar la mano. Bienvenidos a Monterrey. ¡Vamos! 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 ¡Re pro, re élites! ¡Vamos! ¡Rso! Mi mamá me va a regañar por mojar los zapatos Eso, seguro, paso, seguro, paso Vas pisando y vas avanzando, eso, muy bien Saliste Kilómetro 7 Voy aquí con los pros, no sé cómo, pero voy con los pros Gracias, gracias por el apoyo, gracias por la motivación Me están motivando Grupo qué? Éveres Bien, saludos de Boyacá Travesía a Monterrey, pégate al viaje Primer punto de hidratación ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás? Dándole, dándole a toda ¿Sí? Súper bacana Bien, 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 bien Está súper bacana, recomendada Travesía, pégate al viaje ¿En dónde? Monterrey, Casanare Que nos podemos llevar una de recuerdo Dijeron por ahí Ah, qué chimba Qué chimba No voy a volver a comenzar Uy ¿Se acuerdan lo que dio el Jimmy? Ahí está Lo que se esperaba, ¿no? Sí, el llano Uy Uy Por el llano Hola, Pimo Ya sé ¿Cómo le fue? Una maravilla, hombre Ya desayuné No, este es mi clima Este es mi terreno Se me enojaron las huevitas Estoy en mi salsa Y en este momento llega Moni Cortés bailando ¿Qué te ha parecido la travesía? ¡Me caz! Becay ¡Suscríbete al canal! 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 Menos más me dijeron, hicimos estudiado. Sí, maldita. Pues yo pensé que venía a usted, mira. A mí se me olvidó decirles. Y estuve para... ¿Lo pensé? Yo ya iba a sacar la cica. Si ven un hueco me avisan porque voy concentrado. Yo ya iba a sacar la cica porque sí lo oí. ¿No era molestando? No, yo venía concentrado en el pedaleo. Y yo tenía la percepción de que el sitio que va al otro lado, porque por más lo busqué, pero lo busqué para acá, maldita. Ese fue el puto problema. Menos mal tampoco veníamos muy rápido. ¿Nos vamos a ir en camión o nos vamos a ir pedaleando? No, yo lo quiero harto, pero ya me querré que lo lleve también. No. No. ¿Cómo la ve usted? Pues yo solamente tenía la inquietud de si nos íbamos a ir pedaleando aquí para allá. Muchas gracias, señor Don Jimmy. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cuánto llevemos? ¿Qué es lo que me gusta? Hemos llegado a la travesía, Pégate al viaje en Monterrey, Casanare. Estamos aquí ya en el sitio donde es la finalización. Los compañeros acá, vealos. ¡Esta vaina! ¿Vieron las garzas, los venados, los camuros? Sí, sí, sí. ¿Todo eso? 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 Sí, sí. En este momento llegaron a buscar a Mónica para... ¿La estaban buscando por todo el recorrido, sí o no? Sí. Claro, sí. Sí, claro. ¡Feliz donación, viva! ¡Feliz donación, viva! ¡Feliz donación, viva! ¡Viva! ¡Viva! Aquí estamos, vea. ¿De dónde viene? De Sogamoso. De Sogamoso, paisano, vea. Aquí vamos. Chequinquirá, ¿y por dónde nos vamos a ir si la vida se cerró? ¿Sí saben que cayó un puente? No, es que lo recorre abriendo el helicóptero. ¡Ah, no! ¿Y no, no sabe el par de llarnos? El avión. ¿El de Francia? Un helicóptero. Estamos en una parte más del recorrido. El final, el final, el final. El final nos tocó en Chanita, vea. Aquí en Monterrey, Casanare. Ojo, un cable por ahí, por favor. Logística, por favor, verifiquen allá en el escenario. Háganle que está en negro. Llevamos aquí las bicicletas porque el amigo Carlos Evaro y no lo pienso remolcar más, la verdad. La verdad, la verdad, no lo pienso remolcar. Ya no más remolcada. ¡Hágale, hágale, hágale! ¡Hágale! ¡Hágale! ¡Hágale, hágale, hágale! ¡Hágale! ¡Hágale, hágale! Se le reviento. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, 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 eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh!